Hola, bienvenidos a la Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Esta semana una decena de presos políticos, entre ellos tres precandidatos presidenciales, recibieron condenas de hasta 13 años de prisión. Según el régimen, son culpables de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado de Nicaragua y de la sociedad. ¿Quién escribe esas cosas? Ah, sí. Si eso le ponen a alguien por un delito inventado, imagínense cuántos años le dará la justicia legítima a los Ortega Murillo por tantos crímenes verdaderos que han cometido. Si los condenados son culpables de algo, es de adversar a un caudillo que se aferra al poder. Y eso no es delito, en ningún país del mundo. Imagínense, la mayor prueba en su contra era que pertenecían a un grupo de WhatsApp. Por eso el comandante Ortega no usa teléfono inteligente. Él se comunica con telégrafo. Cree que así no se va a incriminar. Si le hacía falta una señal para discernir cuál es el lado correcto de la historia, en el caso de la invasión de Rusia a Ucrania, aquí la tienen. Ahora en Nicaragua no solo está prohibido ondear la bandera azul y blanco en las calles, también está prohibido izar la bandera de Ucrania. Cuatro policías valientemente retiraron una bandera de Ucrania de un árbol en un barrio capitalino. Porque no vaya a ser que pase por ahí el embajador de Rusia, regaña a Laureano Ortega y rompa relaciones con Nicaragua. Y mientras tanto, en las Naciones Unidas. Urge la desescalada de las tensiones, teniendo siempre en cuenta los legítimos intereses de seguridad de todos los países de esa región y en particular de la Federación de Rusia y Ucrania. ¿Qué le pasó a Denis Moncada? ¿Usó un teletransportador molecular para viajar de Managua a Nueva York y algo salió mal a la hora de reconfigurarlo? No, ese no es Denis Moncada, aunque trate de imitar su peinado de Mo Howard. Su nombre es Jaime Hermida. El embajador de Nicaragua ante la ONU tiene décadas viviendo en el regazo del capitalismo yanqui y desde ahí usa sus mejores oficios para recetarle a los nicaragüenses una dictadura bananera. Porque queremos la paz y creemos en la prevención y solución de conflictos por medios pacíficos, rechazamos las medidas unilaterales, tales como sanciones políticas, económicas y de todo tipo, que se están lanzando contra la Federación Rusa, por los Estados Unidos y lo resultan. ¿Medidas unilaterales? La última vez que chequeé fueron decenas de países los que decidieron aplicarle sanciones a Rusia, así que no son medidas unilaterales, sino multilaterales. Y para jalar agua para su molino, describe las sanciones como bombas de destrucción masiva que lanzan contra Rusia. Creo que el embajador de Daniel Ortega no ha visto este video. Esa es una bomba de destrucción masiva, lanzada contra un edificio público en la ciudad de Kharkiv. Al menos siete civiles murieron en el evento. La lanzaron fuerzas rusas, en el marco de una invasión decidida por Vladimir Putin, unilateralmente. Pero siga, siga. Señor presidente, este lamentable conflicto y pérdida de vidas se pudo haber evitado. No tenía por qué suceder. No se lo diga a las Naciones Unidas. Dígaselo a Vladimir Putin. Seguro que el autócrata duerme tranquilo en las noches, sabiendo que tiene el apoyo incondicional de una potencia como Nicaragua. Y al día siguiente... Condena en la Asamblea General de la ONU de la invasión rusa contra Ucrania. Con 141 votos a favor, 5 en contra y 35 abstenciones, una resolución para exigir a Rusia la retirada de sus tropas de Ucrania fue aprobada el miércoles. Un momento. ¿Cómo votó Nicaragua? Nicaragua se abstuvo de votar. La abstención es el equivalente diplomático de ser gallo-gallina. Y no solo Daniel Ortega le hizo la clásica guatusa a Vladimir. Cuba se abstuvo. China también se abstuvo. La credibilidad de Rusia es tan baja que hasta Daniel Ortega dijo, suave, Vladimir. Hasta ahí nos vamos. Ahora solo queda una manera de reparar nuestras relaciones diplomáticas con Rusia. Mandemos a Jaime Hermida de embajador a la nueva república de Luhansk. Así va a dejar de sufrir los azotes del capitalismo en Nueva York. Esta semana se celebró el día del periodista y no nos queda más que felicitar a la compañera Rosario. No, ella no es periodista, pero le escribe el guión a todos los propagandistas de nuestra tierra. El movimiento de comunicadores patrióticos de Nicaragua, hoy Día Nacional del Periodista, saluda al pueblo nicaragüense, heroico, noble, generoso y victorioso. Saludamos a las familias que sentimos representar a través de nuestra cobertura de la vida cotidiana verdadera. Si es como estarla oyendo a ella. Nos comprometemos a continuar librando todas las batallas, alcanzando cotidianamente tantas victorias de la paz y el bien, y elevando el corazón nuestras... Voy a repetir ese párrafo. En honor a la verdad, debe ser difícil leer con naturalidad las retajilas de la compañera Rosario. Repetir sus palabras claves, lema y consignas, por lo menos le ayuda a los compañeros comunicadores a mantenerse coherentes. Porque cuando se salen del guión, digamos que se ponen en evidencia. ¿Alguna vez se han preguntado cómo funcionan las noticias falsas? A pesar de que tienen imágenes fidedignas, puede ser de que la información o el motivo por el cual se estén dando X o Y acontecimientos, ellos lo trajiversan. Les juro que yo no trajiverso nada. Un momento, trajiversar se escribe con J o con G. Yo pensaba que trajiversar era un verbo que significaba, la compañera Rosario escribe poesía. Porque de plano, la calidad de esos versos es trágica. A propósito del día del periodista, se hace patente la necesidad de ver siempre los dos lados de cada historia. Seguro que Vladimir Putin tiene sus razones y nosotros después podemos sacar nuestras propias conclusiones. Veamos primero la versión de Ucrania. Sí, pues, parece que Vladimir Putin mandó bombardear la estación de televisión de Ucrania y ya no podremos ver su lado de la historia. En realidad, los nicaragüenses sabemos que la propaganda no es información. Y en una invasión sangrienta, solo hay un lado correcto de la historia. Y mientras el mundo se estremece ante las inciertas consecuencias de la invasión a Ucrania, para este domingo, Daniel Ortega lleva 13 días ausente de su cargo. No lo culpen, si ustedes le hubieran clavado un puñal en la espalda a un ex KGB como Putin, también se habrían desaparecido por unos días. Buenas noticias. La comunicación aérea con Nicaragua da un paso certero hacia la normalización, con la llegada de una de las aerolíneas más grandes del mundo. A partir de la próxima semana, regresa a nuestro país Aeroflot. Van a hacer una ruta Moscú-La Habana-Caracas-Managua-Moscú. De hecho, parece que es la única ruta que van a tener, porque Putin tiene cerrado el espacio aéreo de todo el mundo civilizado. El único inconveniente es que para hacer reservas, va a tener que llamar a un número de teléfono atendido por una secretaria mal pagada, porque también lo expulsaron del sistema internacional de reservas. Pero bueno, imagínense cómo se va a reactivar nuestra industria turística, con todos esos oligarcas que van a venir a esconder su fortuna. Perdón, quise decir, a disfrutar de nuestras hermosas playas. Otra buena noticia, ahora para el fútbol nacional. La selección azul y blanco tiene mejores probabilidades de competir en el mundial de Qatar 2022, gracias a que la FIFA suspendió a Rusia. ¡Gol! 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 ¡Ey! Le podemos mejorar el combo Funes a Putin. Además de la cédula y la orden de no extradición, le podemos añadir la posición de delantero en el Walter Ferretti. O el equipo que esté dando más lástima. Exigimos justicia para Hugo Torres, la liberación de los más de 170 presos políticos y la anulación de los juicios espurios en su contra. Hola, ¿qué tal? Soy la Nicaragua, la valiente mujer pencona que a sus hijos llora hoy. ¡Gracias!